Ay, bueno, mi gente, y seguimos aquí en esta tómbola donde usted, bueno, ve y escucha de todo. Llegó el momento, bueno, de irnos hasta la casa de protagonistas en donde ya solo, bueno, son cuatro los finalistas y nuestra querida venenosa está ahí, ustedes saben, lanzando el veneno. Cuéntenos, Carolina, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Cómo estás haciendo? A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo siempre haciendo lo que me gusta hacer, ¿qué puedo hacer? Miren, el trabajo sucio de Thomas, vamos yo. ¿Cómo están aquí en la casa de protagonistas? Baila y baile. Aquí estoy con mi favorita villana del mundo. Adorada, mi amor. Después de aquí, ahora que le voy a andar un personaje, es a mí. ¿Verdad? En alguna novelita. De venenosa. ¿Cómo está mi laura? Qué bueno. Nos pintamos el pelo así con lo de eso, algo de eso. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío, este no lo puedo tocar porque esto es veneno. Miren, vamos a sentarnos aquí que yo quiero hablar de algo con ustedes. Venga, los invito a su casa. Vengan para acá. Laurita, Laurita, Laurita. Laurita, Laurita, Laurita. Ay, la Virgen de Guadalupe, Santísima Virgen. Ay, antes de ponerle el veneno a esta casa y antes de que todo el mundo se entere, yo quiero que escuchen qué fue lo que hablé con Marlín y con Mateo antes de irse de esta casa. Cuéntanos. Candela pura, vamos a verlo. Ay, estoy muy triste, muy triste. Sí, pero porque Adrián se quedó solito en la casa y me necesita. Marlín, saliste, cariño, ¿qué es esto? Sí, salí, pero salí contenta y estoy lista para empezar mi carrera y me encanta cantar, entonces ya quiero empezar ahorita. Ay, mi madre, ¿qué me dicen aquí de este, del conspirador de la casa? Porque te convertiste en un venenoso. Yo no, para nada. Un travieso, me encanta divertirme. Ay, haces travesuras con Shani. Hay que ponerle... ¿Por qué? Porque es que te portas muy mal, chico. No, para nada. ¿Y esta señora quién es? ¿Qué es esto? Soy la mamá de Marlín. ¿Tú eres la mamá de quién? La mamá de Marlín. Ajá. Yo quería hablar contigo. Oye, ¿cómo de que vas a un estudio de televisión a pelear a mi hija y a decirle que es una zorra y que esas son palabras suertísimas? Ella no es así. Espérate. Mira, hasta mañana. Yo no mandé a tu hija a que se besara con Adrián. Claro que no, pero tampoco para eso van a decir que es esto, que es sucia. Ella no es sucia, es muy ordenada. Sucia es Shani y Laura. Esas tienen estado con todos los hombres. Ay, Dios mío. Estamos aquí contenidos de la emoción. Es una cosa, Laura y Shani, yo quiero que me digan si es verdad lo que Marlín a mí me contó, que ustedes son peor que ella. Vamos a ver. Sí, porque yo le puse a ella, tú sabes, en palitos, porque tiene una relación amorosa con Adrián. Yo quiero saber qué es lo que pasó aquí en esta casa, que es peor que lo que ella hizo con Adrián. Pero peor de... Para nada. Porque a mí me dijeron que tú eres más traviesa y esta niña es porque se la pasa con este hombre que es casado. Pero yo me tomé esta cara. No, pero él es solamente un amigo. Un amigo y se acuesta con él en la cama y le da más... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si es que... No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. A averiguar algo. La pregunta que todos los Estados Unidos se está haciendo. ¿Qué va a pasar con Adrián cuando salga de la casa de protagonistas con la novia? No, 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 no. ¿Qué es esto? Yo soy una muchacha con mucha pena. Señores, yo quiero invitarlos a que no se despeguen de la pantalla de Telefutura porque les voy a decir algo. La final de casa de protagonistas, aquí está Casa Estudio, va a estar que arde. Este viernes prepárense porque van a reír, van a llorar. No se despide. Los presentadores de lujo con la jueza de hierro y, por supuesto, con cosas que no se esperan ver. Yo quiero saber... Y que sigan votando. Sí, yo quiero saber. No saben de votar. ¿Qué va a pasar, Laura Zapata? ¿Quién crees tú de estos cuatro que van a llegar a ser el ganador? No, ya sé quién. No, eso es imposible. Bueno, Laura... Yo quiero que el público siga votando y ellos son los que deciden. Porque el público es el que decide al final. Así es. Bueno, yo quiero volver al estudio, pero me quedo aquí haciendo cosas que tengo que hacer. Ay, Dios mío, qué fuerte. Ay, Dios mío, qué fuerte. Ay, Dios mío, qué fuerte. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Óyeme, pero Carolina, no te da pena nada, mujer. Yo creo que... No, ya lo de Carolina ya no es ningún jueguito con el Adrián. O sea, ya eso viene arrastrando muchas cositas ahí, allá y fu, fu, fu. Yo no...